Hola, yo soy Alfredo Hernández Apoya Los invito a que descubren este libro, el arte y la mayoría de los maestros Hola, buenas noches, les habla su amigo Mr. Roddy Los invito a que ustedes acepten a la publicación de la revista Ahí se pasarán muchas historias de todos nosotros Y se formarán de buenos amigos que les harán pasar un buen rato Estoy agradecido a mis amigos Mr. Roddy Gracias Gracias